La inflación durante agosto pegó más en las verduras como el jitomate, cebolla o la papa, ya que registraron un aumento de precio entre el inicio de agosto y finales del mes. Durante un recorrido por el equipo de luces del siglo, para comparar precios entre el 1 y 29 de agosto en tres supermercados localizados en el Walmart del Polígono Sur, en Chedrao y Selecto de la avenida Bonampak y el Mercado 23. Los costos van variando entre un lugar y otro. Por ejemplo, entre los cuatro lugares el precio de la cebolla aumentó, pues en la primera semana de agosto estaba entre los 29 y 31 pesos. Actualmente está entre los 31 a los 59 pesos. El jitomate bajó en dos lugares y en los otros dos subió. Los productos que no experimentaron variación en agosto son el litro de leche, el refresco de cola, así como el kilo de tortillas que en los supermercados se vende en 10.80 pesos y en el mercado hasta 23 pesos.